Hoy, en Jerusalem Dayline, Benjamin Netanyahu arrasa en Washington hablando enérgicamente ante el Congreso y reuniéndose con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris por separado. Además, el embajador David Friedman con una propuesta para que israelíes y palestinos puedan avanzar juntos. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Dayline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dayline, soy Chris Mitchell. Comenzamos nuestro programa con una triste noticia. Los cuerpos de cinco israelíes, tres que fueron asesinados el 7 de octubre, fueron descubiertos por la FDI durante una operación en Khan Yunis. Terroristas palestinos revelaron su ubicación durante el interrogatorio. Las personas encontradas eran Maya Gordon, de 56 años, maestra de guardería, también maestra de café vivaz de un año. David Katz, de 51 años, y Oren Golding, de 33 años, ambos civiles que defendían su casa. Y los soldados de la FDI, Tomer Aymas, de 20 años, y Kirill Brodsky, de 19, que lucharon contra los terroristas que invadieron el Kibbutz Nirim. El contraalmirante Daniel Hagari expresó la determinación de la FDI de traer de vuelta a casa a todos los rehenes. Hamas sigue reteniendo a 115 rehenes, entre ellos mujeres, niños y ancianos, israelíes y extranjeros, en condiciones brutales dentro de Gaza. Estamos decididos a utilizar todos los medios operativos y de inteligencia para traer a casa a nuestros rehenes. cualquier país decente del mundo haría lo mismo y seguiremos cumpliendo esta misión vital. Un enfrentamiento entre los que glorifican la muerte y los que santifican la vida. Así describió el primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu la lucha contra las fuerzas apoyadas por Irán que tienen como objetivo Israel y Estados Unidos. Hizo estas declaraciones en un discurso ante el Congreso la semana pasada. Desde el principio, Netanyahu declaró su visión de lo que está en juego en el mundo de hoy. Nos encontramos hoy en una encrucijada histórica. Nuestro mundo está convulsionando. En Oriente Medio, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros amigos árabes. Eso no es un choque de civilizaciones. Es un choque de barbarie y civilización. Es un choque quienes glorifican a la muerte y quienes sacrifican la vida. Dijo que el vínculo entre Estados Unidos e Israel es indispensable. Para que triunfen las fuerzas de la civilización, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Porque cuando no estamos juntos, ocurre algo muy sencillo. Nosotros ganamos. Ellos pierden. La visita de Netanyahu supone su primer viaje al extranjero desde el 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamas masacraron casi 1,200 israelíes, entre ellos 39 estadounidenses, y tomaron unos 250 rehenes. Fuera del Capitolio, miles de manifestantes projamás coreaban del río hasta el mar y pedían una intifada. Algunos portaban banderas del grupo genocida ISIS. Otros arrancaron y quemaron banderas estadounidenses, enarbolaron banderas palestinas en su lugar. Netanyahu tenía palabras duras para los manifestantes. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a homosexuales de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el pelo, los alaban, promueven y financian. Ustedes se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán. En el discurso estuvieron ausentes la vicepresidenta Kamala Harris y decenas de otros demócratas. Entre el público, entre el público, la congresista Rashida Tlaib sostenía un cartel de criminal de guerra. Me pareció realmente vergonzoso. Creo que sugiere el tipo de tácticas que hemos visto del grupo fuertemente antisemita y anti-Israel de boycott. La llamada de gente de BDS que eran muy prominentes entre los manifestantes de hoy. Netanyahu citó la Biblia al defender el derecho de los judíos a la tierra. Llaman a Israel estado colonialista. ¿Acaso no saben que la tierra de Israel es donde oraron Abraham, Isaac, Jacob, donde predicaron Isaías y Jeremías, y donde gobernaron David y Salomón? Durante casi 4.000 años, la tierra de Israel ha sido la patria del pueblo judío. Siempre ha sido nuestro hogar. Siempre será nuestro hogar. Jeff Balabón, de la ACLJ, dijo así bien míos que es esta conexión con la Biblia lo que une a judíos y cristianos. Sabemos que decenas de millones de cristianos están con nosotros y nos apoyan. Y debo decirles que es realmente un milagro. Somos un milagro. Durante 2.000 años, realmente nos sentimos esto. Y ahora lo hacemos y eso tiene que continuar. Netanyahu concluyó con un claro llamado a que un Irán nuclear amenaza tanto al Estado judío como a Estados Unidos. Amigos míos, si recuerdan una cosa, una cosa de este discurso, recuerden esto. Nuestros enemigos son sus enemigos. Nuestra lucha es su lucha. Y nuestra victoria será su victoria. El primer ministro Netanyahu se reunió por separado con el presidente Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. Y tenía agendado reunirse con el expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Más adelante, análisis con Julia Stoll y John Wagey del viaje de alto riesgo del primer ministro Netanyahu a Estados Unidos. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel, la planta, siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñame, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Bueno, estoy aquí en nuestro estudio con John Wagi, analista de Oriente Medio, y Julie Stoll, corresponsal de Oriente Medio, aquí para CBN News. John, en primer lugar, ha sido una gran semana para Benjamín Netanyahu en Washington. ¿Cuáles son los aspectos más destacados para usted? Bueno, vamos a empezar diciendo que fue un tour de force para Netanyahu. Quiero decir, realmente clavó el discurso. El discurso fue la parte importante, en mi opinión. En el transcurso de la semana, las reuniones se iban a producir. En primer lugar, fue doloroso para la administración Biden organizarlas. Les llevó casi dos años hacerlo. Y hubo un tira y afloja durante toda la semana. Una parte, incluyendo a los rehenes, las familias de los rehenes decían, se trata de Gaza, se trata de Hamas, se trata de llegar a un acuerdo, se trata de poner fin a la guerra. En opinión de Hamas. Pero este extracto realmente me llamó la atención del discurso del primer ministro de Netanyahu. Dijo, así que, cuando Israel lucha contra Hamas, estamos luchando contra Irán. Cuando luchamos contra Hezbollah, estamos luchando contra Irán. Cuando luchamos contra los hutís, estamos luchando contra Irán. Y cuando luchamos contra Irán, estamos luchando contra el enemigo más asesino de los Estados Unidos de América. Ese párrafo dice realmente de dónde venía Netanyahu, y en realidad de dónde ha estado viniendo durante las últimas dos décadas. Yo iba a decir que, ya sabes, este ha sido su principal, el foco principal, creo que durante décadas, ¿no? El programa nuclear iraní, y ya sabes, ver la conexión entre todos los tentáculos y todos los aliados. Julie, para ti, ¿qué fue lo más destacado y por qué es tan importante para Israel? Creo que es muy importante para Israel. Y creo que parecía que el primer ministro Netanyahu estaba realmente tratando de, ya sabes, atraer al pueblo estadounidense a esto. Y cómo realmente mostrar la unidad con, ya sabes, citando cosas de la Biblia y diciendo lo que tenemos en común. Creo que para los israelíes es bueno que hayan visto eso y se hayan sentido alentados por ello. Todas las ovaciones que recibió y todo eso. Un récord de 57 a 58, según cómo se cuente. Sí, me parece muy bien. Creo que lo que necesitan los israelíes es que Estados Unidos les diga, adelante, haz lo que tengas que hacer, te apoyaremos hasta el final. Si eso es o no lo que realmente obtuvo de esta administración, ya lo veremos. Pero ya sabes, es para el futuro. Además, creo que los israelíes probablemente estaban, ya sabes, menos cautivados con el discurso de Netanyahu. Muchos están cansados. Quieren que esto termine. Sí, John, hubo una gran cantidad de protestas violentas durante el discurso y después, en realidad. Ya sabes, un montón de gente que estaba criticando, tal vez, a la policía por permitir a muchos manifestantes pintar las paredes, cosas en frente de la estación Union Station y a pocas cuadras de distancia del Capitolio. Y aquí hay un clip de alguna de esas protestas. Por lo que sabemos, Irak está financiando las protestas anti-Israel que se están produciendo en este momento fuera de este edificio. No son muchas, pero están ahí. Y por toda la ciudad. Bueno, tengo un mensaje para estos manifestantes. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a los homosexuales de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el pelo, los alaban, promueven y financian, ustedes se han convertido oficialmente en los idiotas inútiles de Irán. Algunos de estos manifestantes sostienen carteles que proclaman gays para Gaza. También podrían sostener carteles que dijeran pollos para KFC. Bueno, ahí es donde él se refirió a los idiotas útiles por Irán. Muchos de estos manifestantes, en realidad, ha habido un informe, han sido financiados por parte de Irán y muchos otros grupos como este. Entonces, John, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, algunas personas de la administración pensaron que era ir un poco lejos. Creo que John Kirby dijo que no utilizaríamos ese lenguaje. Pero creo que Netanyahu tenía que hacer un disparo así. Los israelíes se sorprendieron cuando vieron la avalancha de antisemitismo que empezó a salir poco después del 7 de octubre. No se tardó mucho en movilizar a esa gente de jamás en las calles. Y eso fue un puente demasiado largo para casi todos los que viven en este país. Sí, Julie, ¿qué piensa usted que los estadounidenses necesitan saber acerca de las realidades de la vida aquí desde el 7 de octubre? Han sido casi 10 meses de guerra. Bueno, como he dicho, los israelíes están cansados. Ya sabes, quieren acabar con esto. Creo que están, ya sabes, mirando hacia el futuro. Los israelíes son muy conocidos por levantarse y seguir adelante, pero es como, ¿a dónde vamos? Y como dijo John, creo que están muy preocupados por este enorme brote de antisemitismo, realmente en todo el mundo. Y creo que hay mucho miedo, pero también hay mucha determinación para seguir adelante. Sí, y mucha gente de las naciones están considerando hacer al y ya. Hemos estado hablando de esto, John. ¿Qué crees que la gente necesita saber sobre la relación entre jamás y los palestinos? Bueno, ya sabes de qué hemos sido testigos, Chris. Durante más de dos décadas, firman un acuerdo o hacen un apretón de manos. Y luego un grupo está lanzando al otro desde el tejado. Quiero decir, dura básicamente unos cinco minutos para cada uno de ellos. Esto es un poco más preocupante porque China ha mediado en el último. Pero ya sabes, los dos están en desacuerdo todo el tiempo. No solo en la calle, sino también entre los líderes y quien conduce el autobús. Sí. En la alianza entre los dos. Rápidamente, Julie, ¿cómo debemos estar orando? Sí, realmente oro para que Israel pueda hacer lo que tiene que hacer para enfrentarse a los enemigos con los que tiene que enfrentarse. Lo que más me preocupa es que Israel permanezca unido y se dé cuenta de que no puede hacer política en medio de una guerra. Así que lo que más me preocupa es que la gente esté unida y que Israel gane. Sí. También por el bien de Israel, pero también por el bien de Estados Unidos. Así es, sí, y los palestinos. Sí. Sí, John, Julie, gracias por su visión y análisis. Gracias, Chris. Gracias. Más adelante, posibilidades de reconstrucción tras la guerra de Israel contra Hamas. El embajador David Freeman comparte sus reflexiones. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en cuenta regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá, Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares. En Cuenta Regresiva. En Cuenta Regresiva. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Uno de los resultados del 7 de octubre es una mayor espiritualidad en todo Israel que afecta a jóvenes y mayores, civiles y soldados. El ex embajador David Friedman habló con nosotros sobre cómo esta creciente concienciación tiene que afectar la geopolítica. ¿Cree que estamos en otra era donde la fe y la geopolítica están emergiendo? Sí, sí, quiero decir, ese es en realidad uno de los puntos de mi libro que saldrá en septiembre titulado Un Estado Judío. Ya sabes, la fe siempre ha sido constante, sabemos lo que dice la Biblia, y la gente de fe, especialmente en lo que se refiere a Israel, ha sido muy clara conmigo. Y suscribo su opinión de que cuando se habla del terrorismo de Israel, es un regalo de Dios al pueblo judío y cada centímetro de ella. Ya sea independientemente de si es parte de Israel hoy o está sobre la línea verde o está en disputa. La tierra fue dada al pueblo judío por Dios. Y no creo que nadie de fe apoyaría la entrega de ese territorio, especialmente las personas que quieren matar a los judíos por la entrega de ese territorio que Dios dio al pueblo judío. Eso es fe, ¿verdad? Ahora, la política ha estado en otra parte. La política es, ya sabes, tenemos que hacer tratos con los vecinos, tenemos que crear oportunidades para la paz, tenemos que crear mejores circunstancias económicas y prosperidad y todas esas cosas. Y a veces, si miras las cosas desde una perspectiva no bíblica, esa perspectiva que no incluye la fe, irás en una dirección diferente, que es lo que ha causado que tanta gente presione por una solución. Piensan legítimamente que, por cuestiones políticas y económicas, es lo mejor para la región. Después del 7 de octubre, esos dos puntos de vista han convergido hasta el punto de que incluso los ateos, incluso la gente que no son más que animales políticos, entienden que la solución de los dos estados no es viable cuando más del 80% de los palestinos que viven en Judea y Samaria dijeron, bueno, apoyamos el ataque del 7 de octubre. Y en cierto sentido, es realmente la forma en la que lo veo. Un mensaje de Dios diciendo al pueblo judío y a los que tienen fe, ¿cuántas veces más tengo que demostrarte que regalar mi tierra no es una buena idea? Ya lo han dicho antes, pero espero que esta haya sido la última vez. Espero que el 7 de octubre, con todo el trauma que creó, y ya sabes, oro por todos los rehenes y sus familias, y los que están heridos, y los que han perdido sus seres queridos. Quiero decir, hay tanto trauma en este país, pero también hay algo de claridad que ha resultado del 7 de octubre, que es que Israel tiene que trazar su curso en un camino bíblico. Es el mejor camino para todos, que Israel asuma su responsabilidad y tome el control y afirme la soberanía de Dios sobre la tierra de Dios, sobre Judea y Samaria. Y creo que eso se puede defender políticamente ahora. Para alguien que es ateo, se puede argumentar que este es el resultado correcto. Y por supuesto, no es necesario argumentar mucho a favor de esto para la gente de fe. Ha convergido, y creo que es un momento único en nuestra historia. Sin duda, el único momento en mi vida en el que se puede decir literalmente que el plan de Dios para el pueblo judío es también, desde una perspectiva política y económica pura, el mejor plan para todos los habitantes de la región. Y la Biblia dice que Dios llama a esta su tierra, y el profeta Jehová dijo que entró en juicio con los que querían dividir la tierra. Y el libro sale a principios de septiembre. A principios de septiembre, se llama a un estado judío. Defienden la soberanía israelí sobre Judea y Samaria, desde todas estas perspectivas diferentes. Muestra por qué, se mire como se mire, se tenga una fe profunda o no, un estado judío en la tierra de Dios es el resultado correcto para todos los pueblos de la región. Más adelante, guerreros israelíes, Benjamín Etanyahu destaca el valor y el heroísmo durante su discurso en el Congreso. Cuenta Regresiva Opina y participa, tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá, Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel, la planta, siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Una parte muy emotiva del discurso del primer ministro Netanyahu ante el Congreso fue cuando presentó a los héroes y realíes entre el público y contó un poco de sus historias. Echa un vistazo. Amigos míos, más de nueve meses. Los soldados de Israel han demostrado un valor sin límites. Hoy está con nosotros... Hoy está con nosotros el teniente Abishael Reuben. Abishael es un oficial de los paracaidistas israelíes. Su familia emigró a Israel desde Etiopía. En las primeras horas del 7 de octubre, Abishael escuchó las noticias del sangriento ataque de Hamas. Se puso el uniforme, cogió su fusil, pero no tenía coche. Así que corrió ocho millas hasta el frente de Gaza para defender a su pueblo. Han movido bien. Corrió 13 kilómetros. Llegó al frente. Mató a muchos terroristas. Y salvó muchísimas vidas. Abishael, todos honramos tu extraordinario heroísmo. Otro israelí está con nosotros hoy aquí y está de pie. Ponte de pie junto a Abishael. Este es el sargento mayor Asraf al-Bahiri. Es un saludo beduino de la comunidad musulmana israelí de Rahat. El 7 de octubre, Asraf mató a muchísimos terroristas. Primero, defendió a sus camaradas de la base militar y luego se apresuró a defender a las comunidades vecinas, incluida la devastada comunidad del kibbutz de Be'eri. Como Asraf. Como Asraf. Los soldados musulmanes de la FDI lucharon junto a sus compañeros de armas judíos, cristianos, drusos y otras nacionalidades con tremenda valentía. Un tercer héroe, el Teniente Asa Sofer, también está aquí con nosotros. Asa luchó como oficial en el cuerpo de tanques y fue herido en batalla. Fue herido en batalla mientras protegía a sus compañeros de una granada. Perdió su brazo derecho y la visión de su ojo izquierdo. Se está recuperando, increíblemente, en poco tiempo. Asa volverá pronto al servicio activo como comandante de una compañía de tanques. Acabo de enterarme de que hay un cuarto héroe, el Teniente Jonathan Ben Hamo, que perdió una pierna en Gaza y siguió luchando. Amigos míos, estos son los soldados de Israel, intachables, serenos, sin miedo. Como dice la Biblia, se levantarán como leones, se han levantado como leones, se han levantado como leones. Los leones de Judá, los leones de Israel. Héroes increíbles. Bueno, esto es todo por esta edición de Jerusalem Dayline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, acceder a los contenidos de CBN, a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Y por favor, continúe orando por los soldados de la FDI, por todos los que están en peligro, y por los rehenes para que vuelvan a casa. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayline.